Como ya lo habíamos dicho, tenemos que hacer otro Gamers DLC de la cobertura del evento de Sony que fuiste hace unos días y ahora toca el turno de God of War Ascension. Ya hablamos de Last of Us, pero ahora creo que toca el turno justamente para Kratos y otros lanzamientos fuertes de PlayStation 3 de este año y ¿qué fue lo que viste en este evento? Vi God of War Ascension pero como que a todos se nos olvida God of War desde el 3. Cuando vimos el 3 decían, no, no, es PlayStation 3 y se ve increíble y de hecho... El otro día lo puse, el en Castro estaba jugando y se sigue viendo increíble. Se sigue viendo increíble, de hecho no sé cuál se vea mejor si Killzone o God of War pero ahí se dan un tiro y yo lo que digo que eso no se olvida es porque vi God of War Ascension y si es un chiquito. O sea, si lo estás viendo y dices, Play 3, espérate. Igual es la naturaleza que tiene el juego de que todo es como un script, como que todo es como un guión cinematográfico que va siguiendo las cámaras y que es como que añaden muchísimo drama a lo que está sucediendo. Creo que algo que tiene God of War en cada uno de los juegos es que cada título es como muy cuidado en todos los aspectos. No es como un juego que dices, ya sabes qué va a pasar, sino cada escenario, cada uno de los jefes, enemigos, como que todo está perfectamente cuidado, ¿sabes? Que llega un punto en que no te aburres de enfrentar a los enemigos y te lo metes con un quick time event y luego con un cinemático. Es que hay muchas maneras de derrotar al enemigo más simple de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este te encuentras como, bueno, en los primeros 30 minutos que jugué, te encuentras un buen de insectos. En Ascension, en los primeros 30 minutos, ok. Entonces, hazte cuenta que estos insectos, pues, son casi casi de que los pisas y se mueren. Oh. Pero también están estos como humanoides, insectos, que también los puedes partir a la mitad. O sea, hay como muchísima variedad en cuanto a que siempre hay mil combos con cual, este, echártelos, ¿no? O sea, también puedes agarrarlo y dejárteles ir, este, como de fútbol americano. Claro, sí, sí. Este, y la adición de Ascension, la más importante, yo creo, es como, es como el casi Halo de recoger un arma. Es así el, el, o sea, si uno de esos güeyes con los que estás peleando. Trae una lanza o algo. La puedes recoger y de hecho hasta puedes aventarte todo el juego con esa arma. De hecho, está mapeada en el, en el círculo. Ok. Entonces, el círculo siempre es esa arma. Wow. Y está súper cool porque, por ejemplo, si es una lanza, esa lanza es como infinita. O sea, puedes aventarla y aventarla y aventarla y es infinita. Ok. Pero también hay otras armas, por ejemplo, a veces estás peleando con una espada que recogiste. Ajá. Entonces ya la acabas de usar y te queda un güey, así que está parado y es el último que está parado y se la avientas. Y ya. Ok. O sea, tienes como esas, tienes como un buen de opciones siempre. No solo en los combos de los blades o de, o de las demás armas, sino también este, estas armas adicionales que, que, que puedes cargar. Que me, 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 me imagino que el sistema de combate, si bien siempre ha sido uno de los fuertes, creo que ahora como está más pulido, ¿no? O sea, un poquito más. Se ve mejor que nunca. Ok. O sea, este God of War Sension, eh, me imagino que no le pusieron cuatro porque seguramente están haciendo un cuatro que es para, para el nuevo PlayStation. No. ¿A poco? Pero, eh, no, no por, no por no tener un número. Claro. Este God of War deja de ser, este, impresionante. Sí. Es más, yo creo, bueno, por lo que nos dijo Todd Papi, el, 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 el director del, del juego, yo creo que va a ser el God of War más impresionante de todos. Si se ve así desde el principio, eh, ya estás, eh, ya tienes escenas donde ves muchísimo la escala. Tienes a personajes, este, increíbles como las Furias, que son estas tres, eh, que en los primeros 30 minutos solo ves, solo ves a la primera. Pero, eh, inclusive, si te retuerzas un poco del asco que te da y de la personalidad que tienen, eh, todas, todas las criaturas que están ahí dentro. De hecho, a mí se me hace que, que God of War es a veces más, este, todavía más, este, espectacular que películas como, este, Guerra de Titanes y todo esto. Wow. Y, y a mí algo que me viene a la mente mucho es de ese trailer que vimos, cuando está matando como al, al mamut o, o elefante, que, o sea, el combo es que le abre justamente la cabeza, ajá, y entonces le saca el, el cerebro. Sí, 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 no, 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 no. O sea, creo que la gente igual puede esperar que es un juego igual de sangriento, brutal, violento. Pero es, es, es muy violento de una manera que, ¿se justifica? No, 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 no sé cómo decirlo porque no es, no es Mortal Kombat, ¿sabes? No, no, no. O sea, no, no es, no es esta violencia innecesaria, sino como que es, podrías decir casi, casi que es como violencia artística. Ok. Es así como, va muy a tono de God of War y creo que más allá de decir, ¡qué violento es God of War! Más bien dices, te estás retorciendo, pero es como un, este, es como un asco sabroso. No sé si lo describí bien. Yo creo que sí. Pero además otras de las cosas que, bueno, yo vi en el demo cuando fui al show, el Brasil Game Show en octubre, es que vi que también tunearon un poco la cámara, que era un aspecto, es un aspecto importantísimo God of War, que de repente sientes como que se perdía la perspectiva y entonces te desubicabas y te causaba un poco el conflicto. Creo que ahora la mejoraron y sobre todo me llama mucho la atención si viste tú el poder de como manipular el tiempo, regresarlo. O sea, que lo vimos justamente en ese demo también de 3 que... En ese demo todavía no tienes ese poder. Ah, todavía no lo tienes. O sea, en el que vimos antes sí, pero acuérdate que ese no lo jugamos. Lo que jugamos, haz de cuenta que metieron el disco ya así retail del juego. O sea, a los 30. Y a los 30 minutos nos tuvieron que decir, ya, ahí párale. O sea, no era como que el demo se acabara. Ya, ya, ya. Era que el juego completo estaba puesto ahí para jugar. Ok. Y a nosotros, a los 30 minutos del demo, ya nos decían, este, ahí párale. Ahora, en estos 30 minutos, a mí lo que me llama la atención es, no sé si tú pudiste verlo, y es algo que han estado platicando mucho toda la gente de Santa Mónica, es que vamos a ver un lado más humano de Kratos. Justamente en Ascension es como una prequel y vamos a enterarnos cómo fue que se convirtió en este dios de la guerra, en este tipo que está sumamente enojado tras perder a su familia. Entonces, no sé si en estos 30 minutos, independientemente de la historia, en sus acciones y en el sistema de combate, se ve reflejado esto que tiene un lado más humano. Tú, tú, creo que no lo alcanzas todavía a notar, pero no sé si soy yo, o la textura de la piel, o sea, que tiene él, es como mínimamente un poquito más rosa. O sea, entonces, no ves por completo todo este tema de las cenizas. O, por ejemplo, creo que al principio del demo, o como empieza el juego, de que Kratos está encadenado, puedes ver como un poco un lado más humano, pero no deja de ser este personaje, o sea, God of War no deja de ser esta serie que te hace sentir como realmente un dios. O sea, como, yo creo que todo el tema de God of War está en torno a la rebeldía de que es un mortal que está peleando contra dioses o contra furias o contra cosas que no debería de él poder vencer. Entonces, yo creo que mucho del atractivo de God of War es precisamente tú ser un mortal que estás peleando contra dioses y que estás peleando contra criaturas que son mucho más fuertes que tú, que son gigantes. O sea, yo creo que lo primero que vimos ahí no es tanto, no es tan humano como este anuncio que salió en el Super Bowl increíble de God of War. Pero este... Que están hypeando el juego durísimo. Creo que por ahí va. O sea, yo creo que después de esa primera media hora que jugué, ya vamos a poder ver quizás el lado humano de Kratos. Y en esa primera media hora, supongo que no viste ninguna batalla ya con alguno de los jefes, ¿no? O sea, como has visto en los trailers, cuando se avienta al mar acá ya a luchar con esta... No, 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 no. Pero sí peleas contra... Sí peleas contra una furia. Sí, sí. O sea, sí, eso sí está muy, muy... Las furias son equivalentes a estas... No me acuerdo si eran God of War 1 o 2, me parece, a las que eran complicadas y que solamente las matabas cuando les arrancabas la cabeza. No, las furias son tres personajes femeninos que se encargan de ser como las justicieras de todo. O sea, ni siquiera tienen a Hades o a Zeus arriba de ellas. O sea, ellas se controlan solas y son estas tres que miden el honor o si deberías de ser castigado, o si traicionaste o algo. Es como un mini infierno, pero terrenal, por así decirlo, dentro de God of War. Entonces, estas chicas, cada una tiene como cierto tema, por así decirlo. Y en la primera es como todo respeto... Todo es como los insectos o todo es como algo sucio o algo más que... Es tan... Está muy cool el diseño porque son como humanas, pero tienen, no sé, patas que se les salen por atrás. Siempre God of War logra ser como este... Creo que el diseño de los personajes de los enemigos es algo que siempre hay que destacar justamente cada God of War. Y por lo que platicas, entonces creo que podemos esperar lo mismo. O sea, un sistema de combate brutal, pero mejorado. Sí. Mejoras en la cámara. Gráficamente, impresionantísimo. Yo creo que es el mejor juego que hay de PlayStation 3. Gráficamente, me atreveré a decir que se ve... Y el 3 ya se veía bien. O sea, el Last of Us es bonito. Claro. Y Uncharted 3 es bonito, pero God of War Ascension yo creo que se lleva el premio visual del PlayStation 3. Impresionante. Y hay una cosa de God of War Ascension que yo no sé si realmente... El multiplayer. Exacto, allá voy. Yo no sé si a mí, por ejemplo, en mi opinión, me termina por convencer si es realmente necesario. Sí, sí, jugué el beta, lo jugué en E3, lo jugué también en Brasil. Y me pasa lo mismo como cuando sucedió con Dead Space 2 y otros juegos que realmente dices, ¿Es realmente necesario un multijugador? O sea, ¿quién sabe? Vale la pena. Yo creo que a los fans sí les va a gustar. Y todo empezó, lo que me platicó el director es que todo empezó en que uno de los técnicos hizo... Logró descubrir. No, no. Nada más con el mismo engine de God of War 3. Entonces, lo que hicieron es que pusieron algo para dos jugadores y pusieron a dos créditos a darse en la madre. Ok. Entonces, de ahí nace la idea del multiplayer. Creo que está muy bien aplicada, o sea, por lo que jugué en el beta, pero no sé si vaya a tener la profundidad que requiera para hacer un multiplayer hecho y derecho, vamos. Pero, pues yo creo que ahorita ignoramos muchísimas cosas de qué va a ser todo este multiplayer. Aunque el juego está a punto de salir, todavía está en veremos, ¿no? Y quién sabe si este God of War sea el mejor God of War de todos, pero pinta para ir para allá. Yo creo que el multijugador lo más atractivo es que justamente cuando estás jugando con la campaña de un jugador con gratos y ves la brutalidad de intensidad de los combats con los enemigos. Entonces, te imaginas, bueno, aquí hay una persona, ¿qué pasa si pongo a dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores tirándose madrazos brutales al mismo tiempo? Está bien bueno. Creo que es lo más atractivo. Está buena la idea. Quién sabe si está bien aplicado. Quien sabe si está bien aplicado. Quienes también entre los objetivos y el estilo de juego y las modalidades que hay, ¿no? Pero como que todo... Lo que me gusta mucho es lo que he visto de multijugadores, el diseño de los escenarios y que de repente en equipo tienen que matar como a este cíclope que se está moviendo. Sí, sí, no, no, increíble. Y de hecho, todo eso también se refleja en el single player. Ok. O sea, si de por sí siempre hemos tenido como estos titanes o siempre hemos tenido así a este personaje enorme que está en el fondo o estas cadenotas que están o la montaña. Entonces, siempre God of War se encarga de tener como una escala súper notoria, ¿no? A veces la cámara se va tan lejos de tal manera que Kratos está de ese tamaño. Sí, iba a decir, creo que algo de God of War que hace muy bien desde la primera entrega es que la profundidad de campo la maneja excelente, ¿no? Sí, no, no, no. O sea, que te ponen en este panorama en el que tú estás en una plataforma y al fondo te muestra hasta dónde vas a llegar. Y cuando de repente vuelte y dices, madre, hace una hora estaba ya abajo y ahora estoy aquí, aquí pasa lo mismo. En el single player hay una parte donde Kratos, la cámara, se pone justo detrás de él y te da casi casi como un over the shoulder, como tipo Resident Evil 4 o Gears of War. Después sigues avanzando y la toma cambia de tal manera que tú vas caminando como si fuera 2D y vas caminando por una prisión. De repente esa prisión se hace para atrás y unas manos así la están agarrando y arrancan toda la prisión. Pero tú ves a la criatura este enorme que está agarrando toda la prisión y te da así una escala increíble porque tú ves a tu monito así de este tamaño y ves un pinche monstruo así jalándola y sacudiéndote con toda la prisión. Yo te digo, a mí lo que más me llama la atención es en el juego, ya quiero jugarlo porque lo que creo que ha de ser algo fundamental es que cuando estás jugando de repente los flashbacks, los cinemáticos de todo lo que pasa con su familia. Creo que eso va a ser algo realmente muy importante. Sí, va a estar súper fuerte. Que incluso creo que puede ser trágico, conmovedor y que de repente dices, o sea, madre, es un tipo que está repartiendo madrazos, o sea, es el dios de la guerra, pero por otra dices, ok, entiendes por qué el güey se convirtió justamente en ese personaje. Precisamente es muy importante ese tema con, no sé cuántos minutos, pero son muy poquitos los que dura el anuncio este del Super Bowl. Claro. Y de alguna manera como que entiendes por qué está tan encabronado Crazy, ¿no? O sea, como que sí, 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 sí te da ese sentimiento de, este güey tiene una razón por la cual está tan enojado y por qué está diario, ¡ah! ¡matar, matar, matar! Entonces, yo creo que está chido que a los que somos fans de God of War nos lleven por el camino de, a ver, entiende este güey, entiende lo que pasó, entiende lo que él vivió y entiende por qué está tan encabronado siempre. Y además es God of War 1 y God of War 2 en el PlayStation 2, God of War 3, God of War Ascension en este PlayStation 3, Ghost of Asparta y Chains of Olympus en el PSP, entonces ya hay bastantes juegos y pues creo que con esto cierra justamente God of War ya en el PlayStation 3, ¿no? Con Ascension, y pues nada de salir en marzo, ¿no? Sí, a ver si nos aventamos otros DLC cuando salga y ya dámolos. Sí, por supuesto lo vamos a hacer. Yo quiero hacer uno de Dead Space 3. Hay que ser de Dead Space 3. Uno de Dead Space 3, creo que vale la pena platicar eso, pero por ahora creo que nos quedamos aquí. Y también tenemos que, nos tienes que hablar todavía de Killzone, Mercenaries y Tear Away, ¿no? Igual ya hacemos un DLC donde hable de los... Ándale, mezclado, órale pues. Pues ahí tienen God of War Ascension próximo a salir. Esto fue Gamers DLC, nos estamos viendo. ¡Gracias!